Llegó la época de dar y recibir, época de estar siempre en familia, creando tradiciones que duren toda una vida. Y una tradición que no puede faltar en su hogar en estas fiestas son los productos Mamalicha. Caña de azúcar, el rico nanch en almíbar, el clásico tejocote en dulce, el relajo para sus pavos y tamales y todo lo que necesitan para hacer ese rico ponche lo encuentran en los productos Mamalicha. Haga de Mamalicha una tradición en sus fiestas dicembrinas. Encuéntranos en las Michoacanas Mil Markets o en su supermercado favorito. ¡Gracias!